En esta primera semana de vida del mercado agrícola de Montevideo, las ventas y los servicios se vieron superados por la gran cantidad de público que asistió. En lo que fue el fin de semana pasado tuvimos alrededor de 50.000 visitantes, con lo cual obviamente el estacionamiento y otras cosas no dieron abasto. Autoridades y comerciantes están muy conformes por los buenos resultados hasta el momento. Las ventas han sido muy buenas, incluso te diría que están agotados ellos, porque en el caso, agotados de cansancio, en el caso de los operadores que tenemos en este mercado, son pequeñas empresas y muchas veces es el propio comerciante el que está de lunes a lunes en el mercado y bueno, eso hace que también ellos noten un cansancio pero con alegría. Las autoridades del mercado agrícola de Montevideo ya están trabajando en una solución definitiva para un mejor estacionamiento. Estamos trabajando en buscar una solución previendo que este movimiento que estamos teniendo en esta primera semana se va a repetir por lo menos en varias semanas más a lo largo del año y de todos los años. Actualmente los visitantes pueden estacionar sobre las calles Martín García, Valle Inclán y sobre el estacionamiento que se encuentra en esta última vía. Todos cuentan con cuidascoches autorizados por la Intendencia. La gerenta general también contó los proyectos que se inaugurarán próximamente. Tenemos lo que es la sala de teatro no convencional que está prevista a inaugurar antes de fin de año y también un museo muy bonito de máquinas antiguas que existían ya en el mercado que se usaban para la refrigeración de todas las cámaras que existían en el subsuelo. Gracias. 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 Gracias.